gloria a Dios, Dios bendiga hermanos, Dios bendiga una vez más en esta hora, lo gozamos en gran manera hermanos en esta preciosa y hermosa tarde que el Señor nos ha concedido el poder estar en la casa del Señor, Dios bendiga las amistades que están con nosotros, hermanos que están con nosotros, bienvenidos en el nombre poderoso del Señor, Dios bendiga a estos jóvenes, Dios bendiga a este joven que está aquí, Dios le bendiga, bienvenido, en el nombre poderoso del Señor, Dios bendiga a los jóvenes, Dios bendiga a aquellas jovencitas que están ahí, Dios bendiga de manera especial, bienvenido, así que en el nombre del Señor, Dios bendiga amigos que estás aquí en esta tarde, si estás aquí es porque Dios tiene un propósito para ti, Dios es bueno, Dios es grande y para siempre su misericordia, siento algo glorioso en esta tarde en la eternidad, Dios bendiga a las hermosas, Dios bendiga a Él, Jesús bendiga a ti, Dios bendiga a ella, Dios bendiga a ellos, bendiga a Jesús bendiga a ellos, bendiga a ellas, bendiga a Él, tu presencia es grande, tu presencia es maravillosa Padre mire estas almas que están en este lugar Señor, sálvalo si están aquí señores con un propósito Dios amado si están aquí señores porque usted tiene algo grande para ello Dios mío del cielo Dios mío bendito de gloria te alabamos, te adoramos porque usted es bueno Señor en esta hora hermano pónganse en pie en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y vamos a estar hermanos en el libro de Juan capítulo 3 y su versículo 31 y vamos a estar hasta el versículo 36 para la honra y gloria del Señor en esta preciosa hora si usted ve un amigo ahí y no tiene biblia acérquesele por favor que esta palabra hermanos es una palabra poderosa esta noche cuando yo estaba escudillando la palabra del Señor y hermanos me encontré con estos versículos créame que cuando yo leí estos versículos aleluya no pude resistir y cerré la Biblia y me puse a meditar amados hermanos en lo grande en lo maravilloso que es el Señor para cada uno de nosotros como el Señor hermanos los está advirtiendo al hombre está advirtiendo a la mujer hermanos de que venga arrepentido a sus caminos hermanos porque Él no quiere amados aleluya amados aleluya castigar al hombre sin antes advertirle hermanos de los acontecimientos o de las cosas que vienen para este mundo alabrados sea Dios aleluya hermanos en esta preciosa hora vamos a estar en el libro de Juan capítulo 3 y su versículo 31 en esta preciosa hora Dios bendiga a los hermanos que los están viendo en esta preciosa hora a través hermanos de las pantallas Dios les bendiga de manera muy especial en esta preciosa y hermosa hora y la palabra del Señor se lee con reverencia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios la palabra del Señor dice el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio este atestigua de Dios que Dios es veraz porque el que el que el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el Espíritu por medida el Padre ama al Hijo y todas las cosas han entregado en su mano el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él hasta ahí oramos Padre muchas gracias gracias por su palabra Señor en esta preciosa hora Dios mío te doy glorias te doy alabanzas por lo bueno por lo grande Señor en este momento Señor he leído tu santa palabra he leído Señor amado en este momento Señor eterno esta palabra maravillosa esta palabra gloriosa Señor en esta preciosa arde le ruego le suplico que sea usted Dios mío eterno hablando a este pueblo Señor hablando Señor a estos amigos almas que están en medio nuestro Señor pueblo en general Señor amado háblanos 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 Cristo de la gloria porque tu pueblo necesita su palabra su pueblo necesita que lo ministro padre Dios mío en este momento Señor Dios mío ha hecho lo que tu siervo sabe hacer es solamente leer su palabra pero en este momento aquí estoy Señor aquí está mi cuerpo aquí están mis miembros Dios para que sea usted usándolo úsame Dios mío eterno usa mis labios cada palabra que salga de mis labios pueda salir unguida llena de tu presencia Señor en esta tarde Dios mío bendito reprenda al diablo reprenda a los demonios espíritus contrarios Señor los refrendo por la palabra que el nombre maravilloso suyo Señor en esta tarde gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo de Dios aleluya puede tomar asiento esta tarde todos en el nombre de Jesús y en esta tarde hermanos vamos a estar siempre bajo la unción del espíritu santo de Dios y bajo el tema la ira de Dios el tema es la ira de Dios vemos hermanos en estos tiempos los cuales estamos viviendo la iglesia sabe hermanos los tiempos los cuales estamos viviendo solamente solamente aquel hombre aquella mujer que solamente anda la biblia debajo del brazo de que no la escudriña de que no la lee no puede darse cuenta en los tiempos los cuales estamos viviendo que estamos viviendo en tiempos hermanos de que muy pronto la ira de Dios será amados hermanos a este mundo pero amados antes que la ira de Dios venga a este mundo la iglesia o el pueblo o la nación o el mundo será advertida de su palabra será advertida de que esos tiempos vienen por este mundo amado sea Dios en esta hora y hay que escapar hay que correr de su juicio que viene para esta humanidad amigo querido que estás en esta tarde en este lugar lo piense lo esté diciendo quizás es mentira lo que esto dice al amado Dios la palabra del Señor es verá el Dios el cual adoramos es verdadero el Dios el cual adoramos es un Dios que no ha mentido y no ha mentido y no mentirá jamás aleluya cuando lo creen en esta tarde amados hermanos vemos en estos versículos los cuales hemos leído amados Juan el Bautista dando testimonio amados de un personaje que amados ya estaba en el mundo amados hablando de Jesús de Nazaret aquel amado persona amados que vino a este mundo amados que el Dios el Padre lo envió amados a este mundo para que viniera a hacer una misión extraordinaria a este mundo y era a darlos vida y vida en abundancia alabados y a Dios en esta hora hermanos hermanos aquí Juan el Bautista dando testimonio y diciendo amados hermanos el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal aquí estaba hablando amados de Jesús estaba hablando amados hermanos de aquel hombre que el Señor había enviado esto no era amados que a Jesús le habían contado las cosas sino que él mismo con sus ojos las había visto bendito Dios había visto amados hermanos la ira el enojo del Padre alabado se abrió de que estaba enojado hermanos con este mundo con esta tierra a causa del pecado a causa de la maldad a causa amados hermanos que el hombre no quiere entender la palabra no quiere creer en la palabra bendita del Dios de los cielos hermanos amados aleluya pero amados él traía esa noticia traía esa palabra Juan el bautista amados a través del Espíritu dice la palabra del Señor que él recibió la visión cuando vio amados hermanos a Jesús cuando él estaba bautizando allá en el jornal y vio a Jesús que venía dice la palabra que él alamado detuvo lo que estaba haciendo y dijo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo alamado sea Dios aleluya no era porque a Juan le habían contado era porque había recibido amados de parte de Dios había recibido la revelación de parte de Dios que ese era el que iba a venir ese era el cual él estaba preparando el camino alamado sea Dios aleluya y da testimonio y dice de arriba viene amados hermanos palabra de arriba traje aleluya porque él sabía que Jesús venía amados traía amados aleluya un reino traía una palabra de parte de Dios traía amados el mensaje de parte de Dios para cada uno para todos los hombres y las mujeres amados aleluya y vemos aquí en estos versículos que nosotros hemos leído amados aleluya que dice el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio oiga amados hermanos él testifica él habló de lo que él había visto bendito Dios de la ira del Dios eterno de la ira de Dios algunos dicen no cómo va a ser que Dios va a destruir esta nación o este mundo no se puede porque dice Dios es amor claro Dios es amor porque si no fuera amor el Señor día a día los hubiera destruido pero Dios es amor es amor pero también es fuego consumidor amados a Dios aleluya el hombre que no se arrepienta el hombre que no acepte la palabra del Señor será consumido será destruido será amados lanzados al infierno al lado del fuego algunos han de decir no el pastor ahora se pasó no la palabra del Señor yo no puedo venir aquí a mentirles a ustedes amigos yo no puedo decirles amigos no no es necesario sino que con solamente estés ahí medio medio no alabado aquí nos ponemos bien delante de Dios caminamos bien delante de Dios no somos nada porque el Señor viene por una iglesia santa por una iglesia que se guarda por una iglesia que alaba por una iglesia que glorifica por una iglesia que exalta el nombre poderoso del Señor Dios no viene por una iglesia acomodada Dios no viene por una iglesia mediocre Dios viene por una iglesia santa que se prepara alabado sea Dios en esta preciosa hora amados muchas veces nosotros queremos impresionar amados aleluya ya porque andamos aleluya bien vestidos bien trajeados bien coloreados con una biblia la más cara debajo del brazo pero si por dentro de su corazón no está bien delante de Dios de nada sirve porque a Dios no lo podemos empantallar a Dios no lo podemos engañar a Dios no podemos amados hermanos decir una cosa y es que el diga si yo hombre es mi hijo mi hijo no Dios es Dios Dios no es juguete de nadie Dios es un Dios poderoso alabado sea Dios Dios no tiene niños bonitos Dios no tiene nietos Dios tiene hijos alabado sea Dios hijos obedientes hijos que aman su palabra hijos que adoran hijos que glorifican hijos que exaltan su santo nombre alabado sea Dios en esta hora la ira de Dios amados hermanos aleluya sabe que es lo que detiene la ira de Dios sabe que es lo que detiene hermanos ese ese juicio el día de los ciegos se llama Jesús de Nazaret se llama Jesús de Nazaret yo me imagino el Dios el Padre no es como nosotros que nosotros somos la bulla con nuestros hijos muchas veces nosotros castigamos a nuestros hijos pero de espadera y como llorando nosotros también le decimos perdonarme Dios perdoname Dios no Dios está irado la ira de Dios amados pero hay alguien aleluya del que está deteniendo de que esa ira de Dios no se revele a este mundo y ese Jesús de Nazaret aquel cordero que Dios fue en el bautista que venía amados ese cordero es el que está deteniendo amados hermanos quizás le dicen no padre mira mi amigo mira este amigo ahí todavía que no se ha convertido por favor ten paciencia pero el Señor está ya con los ángeles los siete ángeles están listos ya con la copa de la ira para ser destruidos solamente esperando a Dios que solamente le haga la señal pero ahí está Jesús quizás de rodillas llorando pidiendo clemencia diciéndole no padre por favor espera un momento más y ahora no lo haga porque Él sabe que Él llevó nuestras culpas en sus espaldas Él llevó alabados sea Dios Él amados hermanos amados aleluya todavía siente aquellos latigazos todavía siente aquellos amados clavos que perforaban sus manos todavía siente aquellos aquellos clavos que perforaron sus pies por amor a ustedes por amor a mí alabados sea Dios pero amados hermanos no todo el tiempo va a estar Jesús pidiendo misericordia viene un día viene un día viene un día amargo para este mundo viene un día amargo para esta tierra amigo querido no tengas en poco la palabra del Señor amigo que estás en esta tarde en este lugar no tengas en poco Cristo viene pronto a levantar a su pueblo es necesario estar listo es necesario estar preparado alabado sea Dios el versículo 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la vida de Dios está sobre él oiga el que cree en el Hijo el que cree Jesús amados que murió en la cruz del Calvario tiene vida eterna oiga amados hermanos vida eterna estamos en mentes momentáneos no esto es eterna y el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ese es el Dios el cual nosotros adoramos el amados no solamente vino a darlos un tiempo de vida nada más amados por un varios años no sino que nos vino a dar por toda una eternidad y para siempre alabado sea Dios cuando se gozan por eso es por eso que debemos iglesia caminar bien delante de Dios es por eso iglesia que debemos de vivir en santidad es por eso que debemos amados san lujo de tratar de ser mejores buenos evangélicos buenos cristianos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ahora me duele amados hermanos cuando salgo a las calles y veo personas que dicen yo soy cristiana yo voy a una iglesia amados y les dice ve amados la pantalla que ellos tienen alabándose a Dios que una pantalla que no es amados de cristianos de hombres de Dios alabándose a Dios todos amados hermanos igual como anda el mundo así también ellos andan pero Dios viene a levantar una iglesia santa una iglesia que hay afuera también da testimonio de que es evangélico una iglesia de que en donde quiera que va da testimonio de que es verdadero evangélico alabado sea Dios en esta hora porque esto no es amados hermanos de estar en la mejor iglesia esto no es de estar amados hermanos en el mejor lugar no esto es amados de hacer la voluntad de nuestro padre celestial esto es de hacer la voluntad de Dios de aquel que engueva a su hijo a morir en la cruz del calvario por nosotros no lo creen esta tarde amigo hermano que estas en la iglesia muchas veces aleluya tenemos aleluya esta es la iglesia necesitamos predicarle la palabra porque si no se le predica la palabra se descarrilla aleluya amados hermanos amados pero nosotros con la iglesia los que ya los convertimos los que ya aceptamos al Señor alabado sea Dios aleluya tiene que haber un cambio en nosotros pero algunos pasan un baño dos años y lo mismo no hay cambio el mismo pícaro la misma pícara de que antes lo mismo va a cambiar gloria a Dios aleluya no el evangelio es cambio el evangelio tiene que tenemos que marcar la diferencia tenemos que ser diferentes alabado sea Dios el mismo malcriado la misma malcriada amados no hay cambio tiene que haber cambio en nuestros corazones tiene que haber cambio en nuestra vida alabado sea Dios aleluya en el vistuario y en todo alabado sea Dios algunos dicen no es que Dios lo que ve es el corazón alabado sea Dios está bien pero cuando estemos allá en el cielo aleluya porque yo no puedo ver esa pelota de corazón que usted tiene yo no sé la amargura que usted lleva en su corazón yo no sé lo que usted lleva en su corazón alabado sea Dios cuáles son las maquinaciones que usted lleva en el corazón alabado sea Dios aleluya pero nosotros debemos de demostrar porque yo solo puedo ver la pantalla suya aleluya como usted se viste yo ahí puedo notar y puedo saber que usted es cristiana que usted es cristiano alabado sea Dios aleluya pero si usted vive como mundano aleluya vive como mundano se viste como mundano como voy a saber que usted es evangélico que usted es cristiano alabado sea Dios el evangelio es cambio cambio alabado sea Dios aleluya amén cuando todos lo creen en esta amén aleluya el evangelio es cambio no podemos vivir los mismos no debemos de ser diferentes debemos de ser personas amados hermanos que Dios ha aparentado que Dios ha escogido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret aleluya algunos dicen no si es que yo así soy nadie me va a cambiar alabándose a Dios si es que a la fuerza nadie lo va a cambiar pero en aquel día se va a acordar aleluya en aquel día usted va a decir mejor hubiera sido obediente aleluya mejor hubiera obedecido a la palabra del Señor aleluya eso es la oportunidad mientras usted tiene vida aleluya tiene esperanza pero muy pronto vendrá ese tiempo donde se va a terminar hermanos es oportunidad ese tiempo esa esperanza para el hombre alabado sea Dios la ira de Dios y usted ha de decir cuánto tiempo va a durar la ira de Dios quizás va a ser un momento nada más no si usted quiere vamos al libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 7 alabado sea Dios algunos dicen no no me hable del Apocalipsis el Apocalipsis me da miedo entonces compóngase si le da miedo arréglese póngase bien delante de Dios porque Dios no está jugando alabado sea Dios libro de Apocalipsis capítulo 14 y su versículo 7 para la hora y gloria del Señor dice la palabra del Señor diciendo a gran voz teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero versículo 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre oiga cuánto tiempo dice el versículo 11 todo el tiempo por toda una eternidad todo el tiempo alabado sea Dios aleluya algunos dicen no si allá en el infierno van a haber aires acondicionados alabado sea Dios no ahí dice amados hermanos que el humo amados ahí dice de que va a ser amados hermanos por toda una eternidad alabado sea Dios amigos es por eso que en esta tarde tú puedes escapar tú puedes escapar de esos momentos que vienen para este mundo parece no estar ahí en ese lugar de tormento no estar ahí amados siendo atormentado por toda una eternidad alabado sea Dios en esta tarde por eso es que debemos de luchar por eso es que debemos hermanos aleluya de tratar de luchar de ser verdaderos evangélicos porque allá en aquel día usted se va a acordar de hombres y yo estuve aleluya muchos años en la iglesia profética puerta del cielo pero estuvo pero no caminó bien delante de Dios allá se va a acordar de este viejito canoso alabado sea Dios hermano porque ahí dice la Biblia que el hombre se va a acordar de todo se va a acordar amados hermanos amados hasta de los últimos que quizás algún hermano le daba la mano con una sonrisa de oreja a oreja pero usted como venía amargada la iglesia no sentía aquel amor aquella caricia aquel afecto natural alabado sea Dios amados como usted andaba despistado no venía a poner cuidado a la iglesia no venía amados a adorar y a glorificar su santo nombre aleluya pero ahí se va a dar cuenta y va a entender y va a decir en verdad era cierto pero ya es demasiado tarde es hoy el momento es hoy la oportunidad que el Señor está llamando es hoy el momento oportuno que puedes escapar y venir a los caminos del Señor su objetivo es hermanos alcanzar al ser humano la palabra aún todavía se está predicando y el objetivo es que el hombre la mujer venga arrepentida los pies de Jesús alabado sea Dios aleluya amados hermanos amados dicen la palabra los que van amados hermanos aleluya vamos a ver también el libro de Apocalipsis allí mismo capítulo 21 y su versículo 8 alabado sea Dios dice la palabra del Señor pero los cobardes e incrédulos mira los que amados hermanos están destinados para ese momento para ese día bendito ojalá que aquí no vaya a haber alguno y si lo hay esta es la noche que esta es la tarde que pueda arrepentirse en el nombre de Jesús dice la palabra del Señor pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda amados hermanos amados ahí están los que van a estar ahí ojalá que en esta tarde no haya alguno en este lugar pero si está en este lugar oportunidad tiene para que pueda venir a los caminos del Señor alabado sea Dios en esta tarde hay poder en el nombre de Jesús viene fuego viene castigo para este mundo pero todavía dice la Biblia que está su brazo extendido está Jesús pidiendo clemencia aún todavía para aquellos que vengan amados hermanos a los pies de Jesús aún todavía es tiempo de salvación cuánto lo creen esta tarde es tiempo es tiempo de salvación es tiempo de escapar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret podemos ver en el libro de Isaías capítulo 55 allí podemos ver amados hermanos como Dios aún todavía está esperando amados trayendo y amando al hombre bendito Dios para que el hombre venga la mujer venga arrepentida en el nombre de Jesús de Nazaret libro de Isaías 55 versículo 1 dice la palabra a todos los sedientos venid a las aguas los que no tienen dinero venid comprar y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia oídme atentamente y comed desde el bien y se deleitará vuestra alma gloria a Dios oiga que el Señor como dimos hermanos todavía está esperando al hombre está esperando a la mujer amados vimos en los versículos anteriores el juicio de Dios pero ahora estamos viendo la salvación que el Señor tiene aún todavía para la humanidad aleluya alabado sea Dios podemos ver también ahí amados hermanos amados aleluya en segunda de Corintios capítulo 6 y su versículo 2 como la misericordia de Dios está todavía amigo querido esto no es algo que yo estoy inventando la palabra del Señor lo dice alabado sea Dios segunda Corintios capítulo 6 y su versículo 2 en esta preciosa y hermosa hora bendito sea Jesús en esta tarde dice la palabra del Señor porque dice el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido este es el día de salvación este es el momento que Dios hermanos ha guardado y ha salvado y los tiene para que el hombre diga Señor aquí estoy alabado sea Dios hay personas que Dios les ha dado 20 años y ha alabado sea Dios y Dios esos 20 años Dios los ha guardado Dios los ha cuidado y algunos dicen no tengo 20 años porque soy listo no es porque lo ha guardado aleluya así es algunos quizás hasta en el vientre quizás en el estómago de su madre el diablo lo quiso matar pero Dios lo ha guardado lo ha guardado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret quizás tiene 30 años quizás 40 años quizás 50 años ya bendito Dios aleluya quizás ya a punto de morir pero Dios todavía lo está esperando Dios todavía lo está llamando alabado sea Dios aleluya porque el tiempo de salvación es hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret la salvación no cuesta nada ya la salvación fue pagada ya la salvación amados hermanos fue pagada en la cruz del Calvario aquel cordero se empleó por cada uno de nosotros vamos a ver el último versículo libro de Efesios capítulo 2 y su versículo 8 en esta preciosa y hermosa hora gloria a Dios ya casi terminamos en esta preciosa hora libro de Efesios 2 versículo 8 en esta preciosa y hermosa hora dice la palabra porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios en esta tarde puesto de pie en el nombre de Jesús damos gracias al Dios eterno el Dios poderoso por esta palabra oh Dios Dios mío te adoramos yo quisiera ver si los músicos pueden pasar y entonamos una alabanza de adoración al Señor la iglesia por favor orando esta tarde Dios va a romper cadenas esta tarde estas almas que están en este lugar no pueden salir de este lugar sin Cristo aquel que se ha apartado de los caminos del Señor quizás por alguna razón si apartado de los caminos del Señor esta es la tarde oportuna este es el momento oportuno que puede venir al Señor oh te adoramos Jesús una alabanza de adoración ahí el Señor en esta tarde oh la iglesia orando usted que sabe que hay un amigo alrededor suyo hacer que se les padre te doy gracias por esta palabra Señor Dios mío gracias padre porque aún todavía esta palabra se sigue predicando gracias padre que aún todavía hay oídos que escuchan tu palabra Señor en esta tarde padre le ruego le suplico de manera especial que salve la vida que toque las almas en esta tarde Señor padre yo no puedo Señor aunque pueda llorar por ellos pero no puedo tocar su corazón y su mente pero usted si no puede hacer eso Señor oh si Señor la iglesia orando usted que sabe que hay un amigo allá cerca de usted vamos acérquesele en la invitación que pase al frente Dios mío salva Señor nuestra amiga Marisa Señor Dios mío salva Señor a nuestro amigo Saúl Señor salva Señor eterno en esta hora Dios Dios salva Dios salva Señor nuestra amiga Sara Señor salva nuestra amiga Kínder el Señor salva Cristo de gloria en esta hora Padre salva Señor por favor salva Cristo de gloria aquellos que se han apartado de tus caminos yo quiero hacer una invitación en esta hora yo quiero hacer una invitación a los amigos donde están los amigos yo quiero hacer una invitación a nuestra amiga Marisa y encantar y ser encantado de morir a Jesús este es el momento oportuno que puede pasar Dios está tocando a nuestra amiga Marisa ayúdele a alguien para que cuentes de cuando podremos Marisa María sí María sí María María aquí amigo querido que estás aquí esta tarde hay alguien que está llorando por ti hay alguien que está llorando por ti que es este amigo está que es que amigo querido no te vas arrepentir yo era un joven y cito cuando me convertí en el señor y ahora tengo cuarenta y un hay que de servir al Dios eterno al Dios poderoso alabado sea Dios que bendiga nuestra amiga Marisa es Dios es Dios hay alguien más que dice que dice donde está el amigo que está allá atrás que dice venga el señor esta tarde la amiga que está ahí ven jovencita ven Dios te está llamando y usted está esperando en esta tarde si venga Cristo venga el señor Dios te está esperando Dios desde tu diga Dios te escogió Dios te llamó y tú te has apartado ven ven esta tarde ven el señor que dice nuestra amiga Kimberly que dice esta jovencita esta tarde Cristo está aquí hay alguien más que quisiera reconciliar de las hermanas que están aquí y se han apartado de los caminos del señor aleluya ven ven esta tarde no se que hay ahí que dice nuestra amiga Saúl esta tarde Dios te está llamando yo se que tú sabes de lo que hemos hablado en esta tarde yo quiero pedir a nuestro hermano Héctor aleluya Guzmán que pase ahí para que haga la oración de fe con nuestra amiga Marisa que está y nuestra hermana Marisa ya bendito Dios aleluya que esta tarde hay alguien más hay alguien más yo se que hay alguien más en esta tarde haga la oración de fe ahí que el nombre poderoso de Jesús oh gloria oh gloria Dios no rehúses no rehúses el llamado del Señor no lo rehúses por favor no lo rehúses amigo no lo rehúses amiga no lo rehúses no 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 ven Cristo esta tarde brinda el Señor ya no puede ser demasiado tarde y ya no puede ser de vacío no tardes soy el chapado gracias gracias Señor gracias Señor predicado tu palabra padre te doy gloria te doy alabanza gracias por estos amigos que han escuchado tu palabra padre Dios mío Dios mío ahora en sus vidas que esta palabra Dios mío queda en sus corazones Oh bendito de gloria que hasta ahora Dios mío te adoramos Grificamos tu nombre Padre que el nombre de Jesús Mira a nuestra hermana Señor en esta hora Padre Dios mío te doy gloria si te doy alabanza Señor desde mucho tiempo ha venido esperando Señor esta alma Padre pero ahora Señor llegó el momento la oportunidad Gracias Señor por que usted la ha guardado Gracias por que usted la Dios mío es verde la ha escogido La ha mantenido ahí guardándola Señor ahora Me dígale, ayúdale para que siga hacia adelante Peleando esta buena batalla delante Señor Dios mío gracias por la salvación que le ha dado Señor en esta tarde Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria Oh bendito Dios quiero orar solamente en mi amor Oh gloria, 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 oh gloria ...de aceptarte, Señor, oro, Señor, por este amigo, que lo bendigas, que le ayudes, que le dé la oportunidad, Señor, para que Él pueda aceptarte, en un tiempo que no sea muy demasiado tarde, Señor, sino que puede entregar en su vida, Señor, eterno a Ti, y poderte servir, Señor, amando en esta hora. Se lo ruego, se lo suplico en Tu nombre, Señor, bendiga, bendiga a Ti, amigo, Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Yo quiero orar por aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos hermanos que están enfermos, yo quiero orar por aquellos que están enfermos. Sé que en este tiempo hay muchos hermanos enfermos, aleluya, por diversas enfermedades, fiebres, dolor, quizás de cabeza en los huesos, vengase, no se quede ahí, ven el Señor, ven, vamos a orar juntos en esta tarde, aquellos que están enfermos. Por ahí escuché que Brandon estaba enfermos, ¿dónde está Brandon? Alabado sea Dios, quiero orar por Brandon en esta hora, hay alguien más, Dios bendiga, yo quiero orar por aquellos que están enfermos. No importa la enfermedad que usted esté cruzando, no importa el problema que usted esté cruzando, venga, está quizás con fiebre, dolor de garganta, quizás dolor de cabeza, dolor en el corazón, dolor quizás no sé dónde, venga, no se quede ahí, pase el frente, vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios es grande, Dios es bueno, Dios bendiga, hay alguien más, Dios le bendiga, hay alguien más, no se quede ahí, venga, se vamos a orar. Así como Dios sanó la suegra de Pedro de aquella fiebre, así Dios puede romper cadena, así Dios puede sanarlo en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hay alguien más, no se quede ahí, no tenga pena, venga, no tenga pena, venga, venga, no se quede ahí, el nombre de Jesús. Dios, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, quiero pedirle ahí a hermana Marisa de que no se vaya a ir, sino que vamos, gloria a Dios, bendito Dios, aleluya, darle la bienvenida. Vamos a orar, los que están ahí, vamos a orar, levante sus manos, vamos a orar por estos hermanos que han pasado en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Mira este niño, Señor eterno, con el espíritu de fiebre, con el espíritu de enfermedad, Dios ameno, ahora, hazte ese espíritu de fiebre, hazte ese espíritu de enfermedad, ahora, por la palabra, y que el nombre maravilloso suyo, Señor, de clave sanidad, y rascúndese espíritu de fiebre, muere en el nombre de Jesús, de Nazaret, Dios ameno, en esta tarde, Dios mío. Padre, mira nuestro hermano, Padre José, Dios mío, ato, reprende espíritu de enfermedad, Dios mío, de ese crudo, Dios mío, ahora, por la palabra, declaro sanidad, declaro libertad, que el juego de tu espíritu santo, Dios amado, se atrevante ese espíritu de enfermedad, Dios mío, mira nuestro hermano, ahora, reprende espíritu de fiebre, ahora, Padre celestial, toda alergia del diablo, Ahora, rato, la reprendo, en el nombre maravilloso suyo, Señor, y declaro sanidad, declaro libertad, en este crudo, Señor, en esta tarde, Padre de gloria, Dios mío, mira nuestro hermano, Señor, en este momento, reprendo todo espíritu de enfermedad, todo problema en la espalda, todo espíritu de fiebre, dolor de garganta, ahora, desaparece con la palabra, en el nombre maravilloso suyo, Señor, Y declaro libertad, declaro victoria, en tu nombre, Señor, en esta tarde, píralos tu hermano, Señor, en este momento, bendígale, pírales, Señor, en esta tarde, este crudo, sea Dios mío sano, este cuerpo sea libertado, en tu nombre bendito, todo malestar en ese cuerpo, ahora, no sea sano, por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaretos, Padre, Padre, mira nuestro hermano, ahora, extiende su mano de poder, extiende su mano de gloria, Señor, ahí, espíritu de dolor de beso, espíritu de enfermedad, cual sea el nombre, ahora, lo reprendemos, en el nombre poderoso suyo, Señor, bendito y adorado sea tu nombre, Señor, en esta hora, hay poder en tu nombre, mire este jovencito, Señor, Padre, Padre del cielo, extiende su mano de sanidad, extiende su mano de gloria, Señor, en esta hora, Dios mío, le alabamos, glorificamos su nombre, Dios mío, Dios mío, Dios mío, por la palabra, oro, Padre celestial, por mi hermana, Señor, en esta hora, declaro sanidad, declaro sanidad, Padre, oro por mi Hijo, Padre, todo espíritu de fiebre, le reprende en el nombre de Jesús, clamo, Dios mío, libertad, sanidad, 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 sanidad en ese dar canto, Señor, amado, dolor de beso, espíritu de enfermedad, fíjula, fuera con la palabra, sanidad, Dios amado, para mi hermana, en esta tarde, Dios mío, en tu nombre, bendito, sanidad, ayude esta enfermedad, sánala, sánala, Señor, en esta tarde, Dios mío, Padre, mira, esta jovencita, sánala, Señor, en esta hora, se lo ruega, se lo suplica en tu nombre, bendito, Señor, extiende su mano poderosa, extiende su mano maravillosa, Señor, en esta tarde, Dios mío, espíritu de fiebre, dolor de garganta, en este novento, infección, donde quiera que esté, Dios mío, lo reprendemos, en esta tarde, por la palabra, este cuerpo queda libre, este cuerpo queda suave, por la palabra, en esta tarde, Dios mío, sanidad, en el nombre de Jesús, sanidad, en el nombre de Jesús, sanidad, en el nombre de Jesús, el fuego, el poder de Dios, que manda espíritu de enfermedad, en esta tarde, en esta tarde, por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra, Dios mío, muchas gracias en esta tarde, gracias, Señor, amado, por todos mis hermanos que han pasado, gracias, Padre, gracias, hijo, gracias, Líritu Santo de Dios, gracias, Padre Celestial, gloria a Dios, oh, quiero pedirle a nuestra hermana Maritza, que, que, que esté aquí, bendito Dios, aleluya, le vamos a dar la bienvenida, y nuestros hermanos cantan ese coro de bienvenida a la iglesia que te ama, y cada uno de ustedes pasan a dar la bienvenida, a ver si se pueden poner aquí, bendito Dios, hermana, aleluya, del y a ver si puede estar ahí, justamente con, aleluya, nuestra hermana Maritza, Dios mío, que, gracias, Dios mío, sagrado, gloria a Dios, gloria a Dios, los hermanas monog�as cantan ese coro de bienvenida, gloria a Dios, 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 a Dios gloria a Dios gloria aleluya aleluya bienvenida 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 oh gloria bendito Jesús gloria 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 a su asiento, cuánto lo gozamos hermanos que nuestra hermana ya ahora es nuestra hermana en el nombre poderoso del Señor, que bueno puede tomar asiento en esta tarde, ya que en esta tarde hermanos amados, ha llegado el momento de lo que son los anuncios